En Cali, la ocupación de las UCI va en aumento. Según los reportes oficiales, ya llegó a un 82%. Jefferson Bolívar, háblenos de esa ocupación por pacientes con COVID-19 y qué dicen las autoridades. Daniela, por COVID-19 la ocupación va casi al 50%. Aunque las autoridades en este momento no descartan, o mejor, descartan una cuarentena total, lo que sí es claro es que en los próximos días podrían tomarse medidas con respecto a los nuevos negocios reabiertos. Nosotros llegamos a un 82% para todas las causas en la ciudad de Cali. Debo señalar que la causa COVID estamos en el 48%, pero muchos procedimientos de carácter cardiovascular, de cirugías selectivas programadas se han dejado de hacer en este tiempo COVID. ¿Eso hace que la carga de enfermedad se traslade para otro tipo de patologías? Mire, un dato adicional, se confirma que el director del DACMA dio positivo por COVID-19 y tres funcionarios más están pendientes a la entrega del resultado. Por supuesto, toda la entidad entra en cuarentena total y por supuesto el edificio donde también funciona la Secretaría de Vivienda deberá ser aislado. Información desde Cali, Jefferson Bolívar, Noticias Caracol.